¡Hola amigos de Rancaba TV! ¡Bienvenida a Pauli Howell! ¡Está ahora adelante! Pauli Howell se trata de una marca que queremos imponer moda para diferentes tipos de edades de mujeres la mujer independiente, la mujer que es estudiante, que es mamá que podemos ser sexy, que nos podemos vestir bien sin necesidad de complejarnos de, no sé, ese rollito tratando de buscar un estilo diferente los precios son bien accesibles aparte que siempre trabajamos con promoción igual hacemos descuentos, regalamos cuando nos... hacemos cash, promociones así que igual siempre estamos tratando de jugar con el bolsillo igual para las niñas porque estamos con el pleno cambio de temporada podríamos decirlo y aparte que igual tenemos mucha moda que son los tennis los peluditos, los chalequitos ahora nos van a llegar los jeans también, los botines entonces tenemos como ese cambio con los bitlets que ya hace frío, que en el día hace calor que en la tarde ya hace frío entonces igual tenemos que abrigarnos también para andar siempre linda ay no, yo, los chalequitos oversize sin duda estos chalequitos me encantan son demasiado cómodos para andar con calzas con un jeans, un legging si, la tendencia que se nos vienen son los modelos oversize los modelos oversize quieren decir que no traen tallas que son muy anchitos, los voy a usar tanto como una niña S como una niña XL se llaman, son chalequitos oversize esta es nuestra tendencia y aparte los bodys también los bodys siempre tenemos bodys todo el año sea fiesta, sea casual, sea un bodys deportivo sea un bodys formal siempre mantenemos mucho suerte bodys porque el bodys es cómodo y aparte que son muy elasticados así que recomiendo los bodys bueno, las ofertas que tengo siempre son generalmente promociones 2x, 2x y hago siempre descuento por ya promociones o cuando se lleva el outfit completo y cuando tenemos como liquidaciones siempre nos tiramos el percherito acá que aquí tenemos 2x16 y la mitad allá 2x10 cuando ya damos de bajo un modelo siempre lo tiramos, puede ser plena temporada si ya no nos queda stock lo mandamos al perchero de la oferta bueno, invito a todos los amigos de Rancagua TV a Germán Riesgo a Local 317 y a Galería Brasil Local 116 si no puede salir de su casa nosotros le despachamos a domicilio para que no salgan una compra online se habla al WhatsApp o a la página directamente en Instagram y se da el WhatsApp para que manden la ubicación y se toma el pedido con mucha paciencia, pero se toma bueno, los despachos tienen un costo de 1.000 pesos en Rancagua en Granero 1.000 pesos también y todo lo que es San Francisco, Codewa, Machalí tienen un valor de 2.000 pesos y ya para Rengo, Codotauco para zona más alejada tiene un costo de 3.000 pesos ¡Pensas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya, ya amiga, todas las que nos están viendo las esperamos aquí en Pauli House Estamos ubicadas en Galería Brasil Local 116 y en Germán Riesgo Local 317 en Rancagua así que nos pueden seguir por Instagram como Pauli House o por la por facebook también paul y joven así que lo esperamos acá chicos que tengan una buena semana que estén súper bien muchas gracias y